Me llamo Mari Carmen González, vivo aquí en Burjasot y voy periódicamente a la neumóloga para controlarme ni eso de Epoch. Una de las veces que fui, la doctora tenía allí una propaganda de la farmacia que hacían unas pruebas para ver cómo estaba la enfermedad y para ayudar a mejorar. Entonces fui a la farmacia y me hicieron un test, me preguntaron si fumaba, si me ponía la medicina que me habían recetado y me hicieron un test. Y luego me dijeron que si quería continuar y ampliar este test, que fuera a la universidad, al CEU. Y allí me hicieron espirometría, me hicieron fuerza con la mano derecha, ver cómo tenía la fuerza en la izquierda, las piernas. Y luego también me hicieron andar alrededor de un pasillo para ver cuánto aguantaba y cómo iba la respiración. Y eso fue en junio y al cabo de unos meses me mandaron por el ordenador todo el resultado de todo lo que me habían hecho. Y lo que debía de hacer para mejorar. En las personas que tienen el problema como yo, les diría que lo hicieran. Porque en total no cuesta nada, es muy fácil. Y por lo menos te ayudan y te dicen lo que tienes que hacer, lo que no. Y sí, lo recomendaría. Y lo recomendaría.